Bueno, ahorita ¿Quién me haría favor de ponerle ahí enter a la pantalla para poder verlo? ¿Quién me haría favor de ponerle enter a la pantalla? Se va a subir a YouTube Yo siempre subo mis videos a YouTube Sí, siempre los pongo Ahí está Vamos a poner una cantidad para que... Miren, no se empujen, no muevan Porque acuerden...